Y te vas conmigo corazón herido Y te quiebra el viento, sentimiento prohibido Tan profundo, valiente, tan decidido Hay amor que no he tenido Y sé que tal el fuego siempre me ha encendido Un beso es un ruego que te ha florecido Y la noche despierta como un abrigo Hay amor tan prometido Hey, oh, hey, oh, hey Se va encendiendo tu corazón Hey, oh, hey, oh, hey Y sé que puedo tener tu amor Y te vas conmigo corazón herido Y te quiebra el viento, sentimiento prohibido Tan profundo, valiente, tan decidido Hay amor que no he tenido Y sé que tal el fuego siempre me ha encendido Un beso es un ruego que te ha florecido Y la noche despierta como un abrigo Hay amor tan prometido Hey, oh, hey, oh, hey Te va encendiendo tu corazón Hey, oh, hey, oh, hey Y sé que puedo tener tu amor Hey, oh, hey, oh, hey Te va encendiendo tu corazón Hey, oh, hey, oh, hey Y sé que puedo tener tu amor Te vas conmigo corazón herido Te vas conmigo corazón herido Te vas conmigo corazón herido Hey, oh, hey, oh, hey Te va encendiendo tu corazón Hey, oh, hey, oh, hey Y sé que puedo tener tu amor Hey, oh, hey, oh, hey Te va encendiendo tu corazón Hey, oh, hey, oh, hey Y sé que puedo tener tu amor Hey, oh, hey, oh, hey Te va encendiendo tu corazón Hey, oh, hey, oh, hey Y sé que puedo tener tu amor Te va encendiendo tu corazón